Muy bien, sabéis que fui a ver el espectáculo del Dino Roo. Se ha corrido la voz. Es una maravilla, del humor involuntario. Bueno, y voluntario también, porque estaba lleno de señoras mayores que se partían el culo con cada cosa que decían. Y luego el grupo de seis o siete guionistas que íbamos nosotros nos reíamos como a destiempo, de las cosas que en principio no hacían gracia y más de una vez miraron para arriba y me decían, no tocaba reírse aquí. Porque era una cosa muy incómoda. Los cabrones tenían un show que solo le habían cambiado nombre. Hacían chistes de María Teresa Fernández de la Vega, que hacía como tres años que ya no era política. Y era, hostia, cabrones, cambiarlo referente. A día de hoy me apetecería más un programa de sketches igual, porque te da más libertad para hacer situaciones más diferentes. Y creo que a nivel de producción de las cadenas y tal, tienes más libertad de hacer sketches que series. Yo he visto programas en España más arriesgados de sketches que en los sitcoms. Entonces, en ese sentido, igual me molaría más uno de sketches aquí porque parece ser, o me da la sensación que hay más libertad para hacer locuras. Como novedosa, a mí la inglesa me reventó la cabeza. No he visto nada parecido y me parece una obra maestra. Pero la americana es muchísimo más divertida. Y a su modo es mucho más arriesgada, según qué cosas, que la inglesa. Kri tiene cada frase que dice, es un gol. Y es el personaje del que menos sabe de su vida. De hecho, Juan es. Ha tenido una vida muy loca. Y lo mantiene en todas las temporadas y está muy bien perfilado sin saber nada de su vida. Se ha convertido ya en una cosa tan mecánica que es que casi sale solo, por así decirlo. Yo entro a trabajar a las 9 y a las 12 tengo un programa. Tengo tres horas para hacer unas 10 páginas de guía. Y está el fuego en blanco. Entonces, sabes que lo tienes que hacer. La presión te da mucho el hecho de que tienes que escribir sin pensar casi y que te van saliendo chiste. Para cosas más personales, depende. Últimamente, pero me va en épocas. Últimamente me inspiro mucho en los bares. Trabajo mejor en un bar o en un sitio que haya un poco de ruido y que pueda ver gente pasar, que en casa me cuesta mucho concentrarme. Y de inspiración de todo tipo. Desde la señora que va por la calle y anda... Ayer, por ejemplo, me reía solo por la calle porque iba con el teléfono escuchando música y me crucé con una señora coja. Pero es que la tía cojaba exactamente al ritmo de la música. Y esa tontería era de... Hostia, qué risa. Y por señora, ¿por qué es coja? A ver, en cualquier tontería te tienes que inspirar. Y más en un curro como el mío, que es... Yo llevo como 10 años haciendo un programa diario de humor y actualidad. Entonces tienes que estar todo el rato. Pues eso, si veo la tele ya voy con el chip de hacer una parodia de una anuncia. Si veo las noticias ya voy directamente a la letra pequeña para ver dónde está el chiste... Va cambiando, va cambiando. Ahora mismo hay un personaje que es un informático gallo. Que de concepto es muy estúpido porque es un informático que no tiene ni puta idea de informática. Ahora mismo también es porque es el más nuevo y aún no lo hemos explotado mucho. Igual es mi favorito. Pero tenemos a uno que es Jeb que es un abuelo fascista, machista, un tío muy desagradable pero con todo el tema de la independencia el tío ha despegado y está en un momento muy chulo como personaje. Pues nace porque nos conocimos todos en el Terrat. Todos somos ex trabajadores del Terrat. Bueno, alguno aún sigue. Entonces Buenafuente, que es por donde habíamos pasado todos, se acabó. Y por primera vez yo no había trabajado en ningún sitio que no fuera al Terrat y otros guionistas estaban en la misma situación. Y nos dio mucha pena que se acabara el programa porque era, hostia, ahora cada uno va a tirar por su lado. Y nació como una excusa para seguir juntos. Nos llevábamos bien, trabajamos bien juntos. Los resultados, por lo menos en Buenafuente, eran buenos. Y dije, hostia, pues vamos a seguir juntos. Y luego un poco de suerte, de carambola, aunque también está medio pensado pero no creíamos que era tan necesario. No había una agencia de guionistas, que es como nos hacemos llamar. Ahora con la crisis, los programas externalizan equipos. Ya pocas productoras tienen plantilla, que es lo que pasa en Buenafuente. Nos echarán a todos. Y tener una redacción donde tú puedes llamar y decir, hacerme un guión de tal, me da igual cuál de los 12 lo haga porque los 12 confío, eso no existe. Creamos una imagen de marca más que llamaran, oye, queremos a Tomás Fontes para que nos hagan monólogos. No, no, queremos a los 12 monólogos. Ahora he acabado un piloto, un programa que va a estrenarse, se estrena este domingo, el siguiente, que presenta Eva H, que es como de Cámaras Ocultas, ahí he estado en el guión. Hace poco, hace dos semanas, también escribí el guión de una gala de premios, los Premios Feroz, que se llama, que son los que dan los críticos de cine, la escribí yo también. Y luego, paralelamente, hay una cosa que estamos haciendo con unos colegas de internet, por así decirlo, youtubers y tal, que es el Low Night, que es un grupo de gente, Low Logio, los Haciendo la Mierda, los Martínez, y Enzo Vizcaíno, y yo, nos hemos sacado a la manga un show de teatro que parodia un late, más o menos. Y la verdad es que no está, hemos llenado el capítulo y tal, y ahora estamos en proceso de qué hacemos, de si vamos más en serio, mantenemos este ritmo. Dos cosas, el gustazo de hacer un programa que te gusta y que queda bien, porque todo el mundo era muy profesional en su apartado, digamos, es de los pocos programas este y donde estoy ahora, la competencia, que no hay nada que yo ahora vea y pienso, hostia puta, qué vergüenza, qué vergüenza me da la leche de esto. Me ha pasado con otros programas que he hecho, pero con estos dos es algo que estoy súper orgulloso de todo lo que se hizo. Creo que hemos hecho cosas acojonantes, empezando por el chiquichiqui, que es el mejor gag que se ha hecho en televisión en España, por lo menos, es mandar a este friki allí, o personas como el Nen, etc. Y luego la segunda cosa que me quedó son sobre todo los compañeros, el equipo de guión que formamos allí y que también acabamos siendo colegas y montando una empresa para escribir. Si tengo libertad absoluta, me parece que un late es el tipo de formato más completo, puedes hacer monólogos, sketches, personajes, luego voy detrás también de algún formato que me permita viajar y que me lo pague. el Anidiot Abroad, no sé si la conocéis, que es una serie producida por Ricky Gervais y Steve Merchant y mandan a un amigo suyo que odia viajar pues a darle a vueltas. Y es una maravilla.